El día de ayer tuvimos un tema, un entremez de tema central, aunque discutimos ampliamente otro tema, pero quienes han visto una discusión en primera plana de diarios respecto a tecnología china aplicada al servicio 911, lo cual es parte o marco de un acuerdo a raíz de que la República Dominicana luego de 70 años de tener una relación muy estrecha con un estado desmembrado o que se desmembra o se salía de la China popular, de China continental, me refiero a Taiwán, quien a la vez manejó o mantuvo, ha mantenido una política de inversión, de cooperación con República Dominicana. De un momento a otro, República Dominicana da un salto a sus relaciones exteriores y crea una relación directa con China, que no la teníamos, producto de esas desavenencias históricas, más de 70 años me refería. Y China ha aportado parte de los equipos y de la indumentaria que utiliza el sistema 911. Pues llegó el conflicto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, puesto que allí se colocaron parte de unas 115 cámaras con tecnología o software chino. A lo que ya ustedes saben que a raíz de la entrada en vigencia del acuerdo y una vida diplomática con China, Estados Unidos reacciona, porque obviamente eso es un golpe a la hegemonía en el Caribe, respecto a la geopolítica de China, perdón, de Estados Unidos con esta zona y nosotros como socios importantes en el Caribe de Estados Unidos, prácticamente el Estado dio una muestra de que nos salíamos un poquito de lo que era la línea diplomática que habíamos mantenido en la geopolítica norteamericana. Pues China reaccionó y dijo que ciertamente son donaciones hechas a la República Dominicana y, en fin, no estaría utilizándose para fines de espionaje o, como se había dicho, de tener un control y, sobre todo, autoridades dominicanas, manejar esa tecnología de, ¿cómo se llama?, de rostro, de identificación facial, esa es la palabra, de esa identificación facial y, sobre todo, de movimiento. Individuos que están previamente señalados si cruzan frente a una de esas cámaras, automáticamente activa una alarma o una indicación de que esa persona se movió por ese litoral. Y, óigame, es interesante porque parece que es un tema de Estados Unidos y China, pero en la República Dominicana. Señores, nosotros estamos dentro de las patas del caballo que se tropelea o se compite por mantener Estados Unidos la hegemonía en el Caribe y China, que va en una ruta ascendente, sobre todo en su ruta de la seda, en todo el litoral. Y en momentos que se supone que China es un imperio no imperialista, pero sí tratan de ir llevando la línea en todo el planeta. ¿Cuál es el problema de las cámaras y el reconocimiento facial? Nada, haciendo bullo, haciendo vaina, pues nada. Al contrario, a nosotros no conviene. Con el problema de la inseguridad ciudadana no conviene. Lo que pasa es que Estados Unidos entiende que China estaría utilizando estratégicamente esta tecnología para la recolección de información y tener control en parte en la República Dominicana. Pero ellos la tienen también, los norteamericanos fueron los primeros que colocaron eso que tú ves ahí, identificación facial. No solamente eso, oye, oye, no solamente eso, sino conectado con su sistema de identificación ciudadana, lo que en algunos lugares se llama DNI, lo que aquí se llama cédula. Claro. ¿Por qué? Porque eso te dice, quien pasó por ahí fue Sócrates Mercedes o Francis Rodríguez. La preocupación de Estados Unidos me parece que va mucho más allá de cualquier información que pueda recopilar. Es la hegemonía y perder ello el control de nosotros. Claro, es un tema de control que se refiere. Por eso hablaba de la geopolítica que ellos aplican y eso es un descontrol. Pero básicamente lo que es interesante es lo que se deja de ver, pero es que el pleito por la reacción que ha tenido Estados Unidos a raíz de nosotros iniciar una relación un tanto apresurada y no tan planificada con China, cuando teníamos una relación tan estrecha con uno de los pueblos que ha aportado tanto a nuestra, a la vida nacional. Yo estoy de acuerdo con que cambiemos de Tehuán para China. Sí, obviamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo soy chino. ¿Cuál es el problema con esa vaina? ¿Cuál es el problema? ¿Tú sabes dónde está el problema, Sócrates? Dime tú. El problema está con el espionaje de los teléfonos. El problema está con cómo ha usado este gobierno, el DNI, para la vida privada, especialmente de los políticos, para asustar, para temorizar. Pero es que eso no es ningún problema porque ese es el día a día de los Estados Unidos y ese es el día a día de la plataforma. Pero no ha llegado en 1984 de George Orwell. Entonces ya... El mundo ha vuelto, el mundo ha vuelto o está en lo que George Orwell ideó en su momento, que era una novela de ficción. Pero imagínate los años que hace de eso y mira, oh, entonces hoy es realidad. No sé qué es lo que estamos discutiendo. De todas maneras, sería interesante que se pudiera tener con certeza que se aprovecha la tecnología para el bien y no para el mal, como decía. La tecnología no se aprovecha ni para el bien ni para el mal. Bueno, eso es de acuerdo como los intereses los manejan. Pero nosotros como dominicanos tenemos que propiciar y tener claro que debemos de estar ojo visor en las cuestiones que suceden en el ambiente político nacional. Y por ello también, y dejando atrás un poquito las cámaras. Pero mira, Fran, si nosotros como partido tuvimos que presentar un recurso con los números de teléfono de los principales políticos de nosotros, porque viven espiándolos. Y otra cosa, le envían a los jueces números que no son de las personas que están en el caso. Claro que sí, para conseguir la autorización y de los hermanos de otros. La autorización lo hicieron con Miriam Germán. Yo dije aquí, yo dije aquí, yo dije aquí, que aunque se veía el accionar normal de un organismo que estaba propiciando la evaluación de jueces, lo que el pueblo no debimos nunca de separarnos del respeto que debía de mantener ese cuerpo o ese órgano que decidía sobre la suerte moral de una persona. Y desde ese momento sabíamos que aquí cualquier persona puede ser objeto de un expediente malsano solamente para causarle daño. Moral y no importa. Desde el Estado, para mí es una agitación constante que no nos ha dejado en paz. Y el pueblo tiene que irle tomando en cuenta esas cosas a quienes deben de respetar un poquito. ¿Cuál pueblo? República Dominicana. Mira, Francis, no se describe Canela y dice, también es un tema de privacidad. Tú sabes la cantidad de expresidentes, artistas, deportistas americanos y personalidades que hacen vida en este país. O sea, él entiende que podría ser una preocupación para quienes... Es la privacidad y la violación... Pero la privacidad es G, pero por Dios, la privacidad es G. O sea, el que tú pases por un puente de control y te tome con eso... Y sepa qué pasaste por ahí. Los mismos norteamericanos tienen una frase que dice, para hacer una tortilla hay que quebrar algunos huevos. Es decir, para tú lograr objetivos tienes que perder otras cosas, tienes que poner en juego otras cosas. Yo estoy de acuerdo con la implementación. Por ejemplo, nosotros estamos en una situación de inseguridad ciudadana, el problema de la delincuencia que se nos ha echado encima. Y esas cámaras, eso es lo primero que un investigador verifica cuando se produce un crimen, cuando se produce un robo, cuando se produce un... Y se han utilizado en un accidente de tránsito ahora, te mandan un informe. Claro que sí. Claro que sí. Pues lo dije, sí, te toman todos los sangros y todo lo que pasa con el accidente. Entonces eso beneficia un tanto a la ciudadanía en vez de perjudicar. Claro que sí. Pero lo básico que he querido resaltar es cómo se ha dado el conflicto de los intereses de dos naciones poderosas del planeta en una isla, en el Caribe. ¿La República Dominicana ha fijado posición? Me parece que no. Bueno, la UAS dio su posición que desconoce que se estuviera operando desde allí, que simplemente lo han asumido como parte del engranaje de la seguridad ciudadana que se ha establecido por el 999. 9-1-1. Miren, en conclusión, para dejar el tema, porque eso tendrá en los próximos días otras reacciones, según tengo entendido. Está como tema central de hoy eso, Fran. Entonces, 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 no, ese fue el día, era el de ayer. Ese es de hoy, ese es de hoy. Oh, pero mira, entonces, mira una cosa. Sí, ese es el tema. El otro tema que es de hoy es la reunión con los partidos políticos y la discusión acerca del tema de las máquinas y las votaciones. Ya vimos a Castaño Guzmán admitiendo que las votaciones y respecto al 100%, pero la verdad es que lo interesante en el trasfondo es que la compañía cuestionada, que había sido designada sin licitación por razones de urgencia, ha declinado, tengo entendido. Bueno, magnífico. Y dice que no la realizará. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sucederá con la, con el clamor de auditar los equipos? Que debió hacerlo la Junta antes, no después. Bien, gracias. Vamos al WhatsApp.